¿Qué es la Policía Local de Torren? Para antiatragantamiento, tanto de menores como de adultos, como desfibriladores, para poder utilizarlos en caso de algún paro cardíaco o alguna necesidad que tenga el ciudadano en la vía pública. Para la ciudadanía y para el cuerpo de la Policía Local, con este nuevo equipamiento lo que intentamos es estar mucho más seguros frente a los imprevistos que puedan ocurrir dentro de nuestro trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!